¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, noticia de última hora porque se avecina nuevo ridículo del Barça, llevan todo el día dando la matraca con que Laporta va a llamar a Messi, con que Laporta quiere convencer a Messi de que vuelva a partir de prácticamente 10 días queda libre, puede negociar con el club que quiera y la intención del Barça era que se reincorporara con ellos que volviera al Barça pero se acaba de publicar y se acaban de hacer con muchos medios, entre otros Le Parisien y Fabrizio Romano parece ser que PSG y Messi han llegado a un acuerdo para renovar su contrato por una y más vamos a comentarlo Bueno, pues sí, se avecina un nuevo ridículo del Barça porque como decía, llevan todo el día diciendo que Laporta iba a llamar a Messi, incluso algunos medios afirmaban que ya le habría llamado, que ya habría contactado, también hemos visto en varias ruedas de prensa de Xavi que le ha abierto la puerta de alguna manera a que vuelva, que estarían encantados con su vuelta el caso es que en los próximos días supuestamente pues Laporta iba a intentar traer de vuelta a Messi que Messi volviera al Barça para poder volver al club de su vida a volver a darles títulos, intentar de nuevo su fichaje, sobre todo teniendo en cuenta que es una operación factible porque a partir de 10 días, dentro de 10 días queda libre, por tanto no supondría un gran coste la operación, no supondría un gran importe para ficharle, simplemente pues negociar con el salario y estar, ¿no? Acaba contrato en junio de 2023 prácticamente 6 meses, por lo tanto pues para el Barça supondría una operación plenamente factible, ya que no tendrían que aportar dinero para su fichaje Bueno, pues después de dar toda la tarde y todo el día la murga con este asunto con esta intención de Laporta de que Messi vuelva al Barça se acaba de publicar por Le Parisien e incluso se ha confirmado también por Fabricio Romano que PSG y Messi han llegado a un acuerdo para esa renovación han llegado a un acuerdo para que Messi se quede en el PSG para que Messi no vuelva al Barça al menos de momento y para que siga, bueno, pues jugando en el PSG donde dicen que es feliz en París, donde dicen que es feliz donde dicen que su familia es feliz igual que llevábamos escuchando todo el día que la familia de Messi no era feliz en París era feliz en Barcelona pues ahora dicen desde París que es muy feliz en París y que por tanto quiere quedarse y quiere renovar su contrato con el PSG Como digo, lo ha confirmado Fabricio Romano apenas hace unos minutos con estos dos tweets que vais a ver aquí el primero de ellos dice Paris Saint Germain llegó a un acuerdo verbal con Lionel Messi para extender el contrato es un pacto verbal para seguir juntos no hay decisión aún sobre la duración del contrato y el salario se decidirá en una nueva reunión pronto Alkelaifi y Campos trabajando en ello y después ampliaría la información con este otro tweet que veis aquí que dice Lionel Messi nunca aceptó la propuesta del Inter de Miami ni negoció con el Barcelona fue abordado por ambos clubes pero nunca se avanzó el PSG ha estado presionando durante meses para que el presidente, la junta y el entrenador extiendan su contrato ahora ha aceptado es decir, se confirma que el Barça ha intentado que Messi vuelva al Barça se confirma que el Barça ha intentado que Messi vuelva a fichar por el Barcelona pero finalmente ha rechazado esa propuesta ha rechazado ese ofrecimiento que le ha hecho el Barça y no quiere volver a Barcelona yo entiendo que en su momento fue una salida, bueno, tremendamente dolorosa ya sabéis todo el calvario que se pasó entre Barça y Messi Messi y Barça cuando esa relación se rompió una de las relaciones pues más exitosas de la historia del fútbol una de las relaciones que más alegría ha dado a club, jugador y aficionados y que al final pues se llegó a la decisión de que esa relación se rompiese cosa que pasó por ambas partes unos porque no estaban dispuestos a pagar más porque no podían pagar más y otro porque no estaba dispuesto a cobrar menos esto es una realidad aquí no hay ningún villano ni ningún héroe si Messi se hubiese querido quedar en el Barça se hubiese quedado cobrando muchísimo menos de lo que cobraba pero decidió seguir cobrando más e irse a otro club que le pagase más lo cual es lícito es plenamente legal por lo tanto pues nada que reprochar al final se ve en la situación de que ese contrato con el PSG pues va a vencer va a expirar va a llegar a su término y le queda pues esa puerta abierta de que hago renuevo, no renuevo ficho por otro club vuelvo al Barça evidentemente si es que el Barça se ha llegado a poner en contacto con él o si se fuera a poner en contacto con él pues la oferta económica no podría ser muy elevada no podría ser extremadamente elevada y desde luego no iba a llegar a las cifras que seguramente maneje el PSG al salario que seguramente proponga el PSG a lo que el PSG le vaya a ofrecer a Messi porque seguramente son miles de millones de euros bueno no miles pero millones de euros que el Barça pues ahora mismo no puede afrontar seguramente la oferta del Barça sería muy inferior a las pretensiones de Messi y seguramente y esto ya son suposiciones mías él considere que teniendo en cuenta el rendimiento que ha dado en el mundial teniendo en cuenta que es campeón del mundo en el estado de forma en el que está a pesar de que antes del mundial no estuviera brillando de manera extraordinaria pero después de lo que acaba de conseguir supongo que pensará que todavía está a un altísimo nivel evidentemente todavía tiene fútbol que dar y todavía tiene muchísimo que jugar por lo tanto creo que sus expectativas económicas siguen siendo muy altas son expectativas que el Barça no puede asumir y al final vuelve a elegir el dinero por delante de su amor por el club su amor por el Barça esto es una cosa que en su momento ya tuvo que decidir tuvo que decidir entre elegir su amor por el Barça o cobrar más dinero eligió el dinero y ahora se le ofrece la misma oportunidad se le abre la misma puerta porque le han abierto la puerta claramente en el Barça no solo por la información de hoy o por las informaciones de hoy sino porque llevan ya semanas diciendo diciendo también Xavi que pues le encantaría que Messi volviera al Barça etcétera, etcétera y ante esa nueva bueno, ante ese nuevo momento en el que tiene que decidir el club de su vida o el dinero pues parece ser que ha elegido el dinero dicen que esto es algo que ya se habló a principios del mundial a principios de diciembre más concretamente lo confirma Le Parisien que de hecho ha sido quien ha dado la información lo ha hecho a través de su web dice el 10 argentino y el PSG han llegado a un principio de acuerdo para ampliar el contrato al menos una temporada más las dos partes llegaron a un acuerdo durante la Copa del Mundo y se especifica que a principios de diciembre en pleno mundial se llegó a un principio de acuerdo se sellará en cuanto el jugador regrese de vacaciones durante una reunión con Nasser Alkelaifi y Luis Campos donde se afinará la duración y el monto de su contrato es decir, al menos un año más no saben si más no saben si serán dos o los que sean pero al menos un año más y que todavía no se ha decidido el monto del contrato no se ha decidido la cantidad pero vamos que no va a haber problema con eso porque hasta donde yo sé el PSG no tiene problemas con eso así que nada creo que aunque se alcanzara el acuerdo a principios de diciembre creo que aunque se alcanzara este acuerdo durante plena Copa del Mundo se ha tenido que hacer oficial hoy bueno oficial se ha tenido que dar esta información hoy se ha tenido que publicar hoy ante la aluvión de noticias de que el Barça se iba a poner en contacto con Messi para tratar de convencerle de que volviera y al final han dicho mira, publicamos la información que la gente sepa que ya hay un principio de acuerdo y que no hagan más ir ridículo porque no va a volver al Barça me parece bueno pues una desmentida en toda regla me parece un nuevo portazo al Barça un nuevo rechazo al Barça y que al final pues entiendo perfectamente todo el amor que los aficionados del Barça sienten por Messi lo entiendo pero vamos si hay algo que tengo clarísimo es eso y que lo puedo comprender porque me pongo en su lugar y evidentemente sería agradecimiento eterno pero lo que es evidente es que otra vez se le da la oportunidad de elegir Barça o dinero y parece ser que vuelve a elegir dinero en fin quiero saber que os parece a vosotros que os parece bueno pues el cruce de informaciones que se han producido en el día de hoy al final la callada de boca por parte de Le Parisien de Fabricio Romano no especuléis no va a volver al Barça lo ha rechazado es verdad como dice Fabricio Romano que llegó a decir fue abordado por ambos clubes pero nunca se avanzó es decir sí que existió intención del Barça de que volviera pero esa negociación nunca avanzó y por lo tanto pues bueno pues quiero que me dejéis en los comentarios qué opináis qué os parece esta noticia qué os parece todo lo que se ha ido diciendo a lo largo del día y si creéis que Messi hace bien o no que esto también bueno también se puede opinar qué os parece a vosotros si creéis que debería volver al Barça cobrando evidentemente menos dinero o si creéis que al final esto es un negocio y hay que buscar el mejor beneficio para todos y el mayor beneficio para él dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo